salud les amig bon dia a tous je suis bien ici je suis partagé cette information entre nous les pareció amigo la introducción bueno buenas noches a todos luis alfonso les habla de huellas inmigrantes chicos se me hay un tema que me gustaría compartir con todos ustedes si verdad les interesaría que ahondará más en el mismo me colocarán un like o me en los comentarios que me indicarán si quieren digamos tener esa información a la vista al público hoy voy a hablar es simplemente d de la pobreza y de por qué nosotros los latinos verdad nos cuesta tanto salir de la pobreza igual nuestras familias y porque en otras latitudes parece que los ricos siempre son ricos y la mayoría de las personas de verdad no pierden su estatus estatus socioeconómico y a medida que las generaciones van avanzando tienen más dinero pues si hay un truco el truco es que ellos no quieren ser pobres y ellos planifican para no ser pobres nosotros como latinos nos encanta ser pobres vivir pobres morir pobres eso es lo que vamos a hablar hoy las herramientas que yo veo que podemos nosotros aplicar para que los sueños de nuestra familia o los sueños que tenemos nosotros con nuestra familia se cumplan con el transcurrir del tiempo bien sea que lo logremos en vida o cuando apartamos por lo menos garanticemos apalanquemos o dejemos las herramientas para que ellos continúen con lo que nosotros hemos soñado qué pensamos nosotros a lo mejor la casa que no nunca pude comprarle la pueden adquirir puedan tener una educación costosa que puede ser puedan cumplir con su carrera universitaria el curso de idiomas en el extranjero o cualquier sueño que tengamos nosotros ahorita en hoy hoy día y que podamos digamos nosotros visualizar en unos años el cumplimiento bien estemos nosotros presentes o bien lamentablemente estemos ausentes si chicos lo que estás pensando tienes razón la mejor forma de salir de la pobreza es planificar que nuestra familia no sea pobre y la mejor forma de que que no sea pobre en nuestra familia es tomar la decisión hoy de invertir en esa solución el instrumento básico en una sociedad que nos explota que nos quita nuestra vida en un trabajo que no es remunerado perdemos todo el tiempo del mundo en verdad en grandes jornadas ahora les puedo dar la respuesta de cómo ir cambiando esa mentalidad en américa y estos mismos empresas estos mismos sistemas que nos empobrece va a ser el mismo que nos va a dar los recursos para superarnos y para mejorar nuestra calidad de vida si chicos estoy hablando de una póliza de vida pero la póliza de vida la quiere enfocar en realidad lo que no le explica lo que no te explica el seguro lo que a lo mejor tú crees y no es a lo mejor lo que tú piensas que es un gasto en la mejor inversión en el futuro coméntame si te interesa el tema escríbeme recuerda suscríbete pero más importante dime si te interesa para ahondar en este tema de verdad vamos a hacer ya más interesante el canal y vamos a enfocar ciertas tips y ciertos conocimientos que es necesario compartir porque el conocimiento que se tiene y no se transmite es un conocimiento inútil eso es lo que manejan las élites de este mundo el conocimiento lo tienen guardado los tienen dentro de un baúl y ellos mismos son los que conocen todas las respuestas pero muchos de nosotros estudiamos y nos damos cuenta de cómo podemos también salir de esto sígueme chao